Algo histórico para el boxeo colombiano, un peso pesado, con una categoría Bridget nueva en el boxeo, en el Consejo Mundial de Boxeo. Cuéntanos por qué se escogió a Oscar Rivas para ser el primer boxeador para enfrentar esta categoría. Oscar Rivas es un gran peleador que tuvo una pelea por el título interino contra Dillian White en peso completo. Muy cerrada, él tumbó a White, perdió por decisión, pero Rivas cuando se crea la nueva división, que es un puente entre peso crucero y peso completo, se contactó con el Consejo Mundial de inmediato, él pidió que se le clasificara porque él precisamente está en ese universo de boxeadores que no son un peso completo del tamaño de la actualidad. Es un peso entre el crucero y pesado porque, por ejemplo, Fury va a pesar 270 libras, 280 libras. Es dar demasiada ventaja. Entonces, esta es una nueva categoría y estamos muy orgullosos que Rivas vaya a ser el primero en disfrutarla en la historia. Eso se tenía planeando en la cabeza del señor Sullivan, el tema de eso, lo que estaba diciendo usted, que a veces boxeadores vienen muy pesados para otros que no son, porque ahora los cruceros pueden saltar facilito los 224 libras y se puede hacer pelea de crucero y de peso pesado en esta categoría de Bridget. Exactamente. Esta ha sido una preocupación desde hace mucho tiempo, el Consejo Mundial de boxeo inventó el peso crucero. Antes el peso completo iniciaba en los 175. De ahí se hace el crucero para 175 a 190. Después se aumentó el crucero hasta 200 libras porque la evolución del ser humano ha sido una natural. Eso no ha sido una cuestión que en principios del siglo pasado se sabía. El campeón de peso completo pesaba 168 libras en 1909. Entonces, este es un tema que nos tiene con mucha confianza. Estamos muy contentos y esto será algo muy importante. Siempre habrá retractores en situaciones y situaciones como lo que está diciendo usted. El Consejo Mundial de boxeo también estuvo en la historia sobre el tema de los 15 asaltos. Lo revivieron a los asaltos para hacer el tema de más protección al boxeador. Pero siempre dicen, ¿por qué una nueva categoría? ¿Por qué eso se inventó eso? Y usted lo está explicando ahora mismo. Y desafortunadamente, no desafortunadamente, pero un colombiano está envuelto en este tema. Y hay muchos argumentos con eso. Entonces nos dicen, pero defiendes una cosa, pero no se defiende la otra porque es colombiano. Entonces, si usted está diciendo eso, lo que está diciendo ahora sobre el tema de derribas. Todos los cambios son con un proceso muy largo de estudios. Todo enfocado a la salud del peleador. Entonces, estamos muy contentos, convencidos de que es una división muy importante. Y el tiempo de ir a... ¿Rivas, ganando este título mundial, puede enfrentar a cualquiera de estos campeones que están en este momento? Definitivamente. Todos los que están en peso Breacher pueden pelear con peso completo también. Muchas gracias, son elegibles. Gracias por ver este video y suscríbete en nuestro canal Boxeo de Colombia. Nos vemos en la próxima.